¡Eso! Ya estamos aquí en tu mañana fit. Doña Sari, ¿cómo está? Muy bien, papachito, y si estoy a tu lado, mejor. Ay, mire, mire, mire. ¿Sabes cómo se llama eso? ¡Conexión! Dios. Los dos estamos de rodo con blanco. Yo dije, ¿cómo irá a venir Doña Sari hoy? Ya, me puse. Yo te imaginé de otra manera, pero ok, dejémoslo hablar. Es el horario, el horario no lo permite. Ok, bueno, estamos aquí porque el día de hoy yo voy a hablar sobre qué pasa cuando uno está en un plan. Estoy un poco ronco porque he gritado mucho en la noche por lo de combate, ustedes saben. Está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar qué pasa cuando estoy en un plan alimenticio y tengo un antojo. Ya. Lo más difícil de superar cuando uno trata de perder peso es el antojo, porque cuando uno entra en un plan de alimentación para perder peso, la mente automáticamente se graba que quiere restringirse algo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es darle recomendaciones para que no se salgan del camino, del rumbo, a que ese ferrocarril no se salga de las rieles. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que siempre voy a sugerir es agua. Agua. Cuando yo tengo un antojo desesperante, que veo que no puedo más, que quiero comer algo, me tomo un buen vaso de agua y espero un par de minutos. Si eso no funciona, voy a una agua aromática. Ya. ¿Y recomendaciones cuáles son? Sin azúcar. Sin azúcar. Puede ser algún edulcorante sin calorías si desean, pero si no, puede ser sin azúcar. Puede ser canela, las ramitas de canela o un té de canela, porque la canela quita la ansiedad. Es muy bueno para quitar la ansiedad por comida. Puede ser té verde. También rico. Té verde también. O puede ser anís, que dan satisfacción al estómago. Entonces, esas tres ayudan mucho para quitar los antojos. Ya. Y no hay calorías todavía. Ya vamos a ir avanzando. Sacian el estómago. Exacto. Y la tercera, que es líquida, que me recomiendo, es el café. Hola, mi bebé. Dice, Marce, ¿cómo estás? El café negro, el café negro ayuda mucho para quitar el hambre y da mucha energía. Es cierto. Entonces, si uno está con un poco de decaimiento y quiere no comer, pero tener energía, el café negro es excelente. Ahora, ¿qué pasa si el antojo es ya inmanejable y necesito comer algo? Sentir que mastico algo. Eso es cuando estamos, déjame decirle a Marce, cuando estamos en un plan, un régimen alimenticio y se te ocurre un antojo y no tienes que pecar. Claro. Tú estás dispuesto porque tienes un matrimonio, tu graduación, lo que sea, y quieres perder peso sí o sí. ¿Qué hago? Lo que hago, la primera sugerencia que voy a dar son estos pepinillos encurtidos. Pepino, pepinillo, como le llaman. O picles, ajá. Ahora, son prácticamente cero calorías, prácticamente cero calorías, aquí pueden comer los que deseen, no hay ningún problema. Son un poquito altos en sodio, pero a la hora de no comer calorías, no hay problema. Pero ideal. Entonces, cómanlos que deseen porque no van a engordar. Ahora, si no les gusta mucho eso, lo que hacemos es nos vamos por las aceitunas. ¡Un rico! Las aceitunas. Yo máximo recomiendo seis aceitunas. Chupate. Seis aceitunas. Pero, ¿qué es lo bueno de las aceitunas? Que si uno mastica de una en una, muy despacio, llenan bastante, porque de ahí sale el aceite de oliva. Sí, claro, por supuesto. Yo con seis me como despacio, una por una, y voy a llenarme. Ahora, ¿qué pasa si no? Yo necesito comer algo más, necesito comer algo contundente decirnos nosotros. Soy como maga cuando estoy en plan de... Digo, no, 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 necesito comer. Ya, esto que vamos a hacer ahora es una excelente recomendación. Voy a coger garbanzos, garbanzos remojados, una media taza, estoy aquí, una media taza remojados. Y lo que hacemos es, lo pongo en la licuadora, le pongo un poquito de agua, un poquito de limón, pimienta y sal. Eso tiene 60 calorías. Lo licúo y hago un hummus bajo en calorías. Ah, el famoso hummus. Exacto. El hummus usa aceite, normalmente aquí no le vamos a poner aceite, vamos a poner agua, sal, limón y pimienta. Licúo, 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 licúo. Ese hummus lo vas a tener que hacer después en vivo, hijo. Por supuesto, un día lo hacemos, la próxima semana si quieren lo hacemos. Entonces, el hummus ya está sazonado, es muy rico. Ahora, ¿con qué lo como? Cojo una zanahoria mediana, la pelo bien y le hago palitos. En varitas. En varitas, exacto. Aquí tenemos 80 calorías máximo. Entre las dos cosas. Entre las dos cosas. Yo me siento, cojo mi palito de zanahoria y me voy comiendo. Me voy comiendo, me voy comiendo. Y eso es todo. Ahora, si voy a salir de la casa. Apio también. El apio funciona muy bien también, el apio no tiene calorías. Con el hummus. Con el hummus. Puede ser apio, berenjena o zanahoria si desea. No hay ningún problema. Las zanahorias tienen que ser crudas o pueden ser ya hervidas también. No, no, crudas son mejores. Tienen que ser crudas. Llenan más. No es que tienen que, porque si las prefieren cocinadas no hay problema, pero crudas llenan más. Y aparte que también contienen todos los nutrientes. No que hiervan más de cinco minutos los vegetales porque pierden mucho nutriente. Claro, claro. Ahora, vamos para acá. Ahora, si estamos por salir de la casa y necesito, como sea, tener algo para... Yo ya me conozco y sé que en la calle me va a dar ganas de pararme en un local o ya veo por ahí. En una carretera. En una tortilla mal parqueada. Voy, exacto. Digo, no, no. No. Quieta. Ok, no, lo que hacemos es, vamos a coger una manzana, debe ser manzana verde. Yo recomiendo mucho la manzana verde porque llena más. Lo que hago es, cojo canela en polvo. Canela. Le pongo un poquito de canela. Ya. Le pongo un poquito de limón. Ah, le pongo una más. Sí, 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 poné una más. A ver, se hace como se abre esto. Aquí. Entonces lo que hago es, cojo la manzana y pongo un poquito de canela. Le pongo canela encima, muy poquito porque pica, ¿no? Qué bien que pacho es la canela, me encanta. Recuerden que la canela pica un poco, entonces ya depende de la preferencia personal, ¿no? Ya depende de cada persona, cómo les guste. Y le pongo un poquito de limón para que no se oxide la manzana. Ya. Y me llevo, pongo una fundita y me llevo esto. A probar. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿Por qué usamos la canela? Porque como les decía antes, la canela quita la ansiedad. La manzana llena y la canela quita la ansiedad. El limón evita que se oxide y la llevamos en la cartera, en la maleta, en la lonchera de los niños, como ustedes deseen. Y sabes que está muy buena, ¿no? Es rica. Es rica. Ahora, si soy un poquito más, no sé, quiero... Perdón, la combinación, pero ¿qué necesitas que se sienten? Cuando la prueba no se siente, ya con la costumbre, y recuerden lo más importante aquí, están tratando de mantenerse en el plan. Entonces, un sacrificio pequeño siempre es importante, porque están tratando de perder peso. Entonces, lo que hacemos es darles herramientas para que puedan seguir adelante. Ahora, ¿quiere otro pedacito, doña Sari? ¿Ya? Es que la vean que está con la boca... Ok, jepecita, yo le voy a llevar este pedacito a usted, no se preocupe. Oye, está súper rico, jepe. Tengan cuidado que pica la canela, es un poquito de canela. Deliciosa, me sabía las dañas. Oye, no sea mentirosa, es manzana con canela, está muy rico, o sea, no le haga caso a la señora. No, pruébenlo, pruébenlo. No es para todo el mundo, les hemos dado un montón de opciones, esto es importante. Tal vez a muchas personas no les guste la manzana con canela, pero tienen el hummus, tienen las aceitunas. Depende de las personas, no todo el mundo nos gusta lo mismo. Déjame acotar algo, Frecia, ¿cómo te extrañé? Ok, ¿qué tenemos ahora? Ahora, lo que vamos a hacer es en caso de que ya queramos invertir un poco más, porque esto ya cuesta un poquito más de dinero, ya digamos que es maga otra vez. Entonces dice, no hay problema, yo no quiero engordarme y voy a seguir con mi plan. Claro. Entonces, ustedes pueden acercarse a cualquier centro comercial que ustedes deseen, donde venden... Algún supermercado. Algún supermercado, exacto, esa es la palabra. Y me compro estas galletitas de aquí. Estas son galletitas de arroz. ¿Ya? Son arroz inflado, prácticamente no tienen calorías, son muy bajas en calorías, llenan mucho, llenan mucho, 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 mucho. Y lo que pueden hacer es, si desean ponerle un poco de sabor, ponen una cucharadita pequeña de miel de abeja y le ponen aquí. ¡Ay, qué queso, no es así que me encanta! Y le podríamos poner queso ricota, por ejemplo, le podemos poner eso. Puede ser queso ricota, depende del gusto que tengas, si sal o dulce, si quieren algo de sal, le ponen queso ricota. Y si es para doña Sal, le ponemos canela también. ¡No, no, no! Es que ha sido alérgica la canela, doña Sal. No, no, mira, te quita el hambre porque te quita el hambre, porque si tú estás en régimen alimenticio, ves esto y dices, tú, no es una tortillita de arroz, no, es cuerito de chancho. ¡No! ¡Eso! Pero no sabe acuerdizar. Pero no sabe acuerdizar. También le encantó, doña Sari, porque la veo así que le está saliendo una lágrima. Ha de ser por el sol. Este es el grupo de pilar. Ahora, otra opción que podemos usar, que ya depende de la preferencia del sabor, es las galletas soda. O sea, las galletas soda son esas bolanquitas. Hechas en agua con sal. Exacto, son galletas soda. Hay muchas marcas, ustedes lo que hacen es que se compran esas, un paquetito pequeño y se las comen despacio. Como son hechas solo con agua, nada más, llenan mucho, llenan mucho porque hasta tragarla y digerirla se llena. Sí, antes de llegar a eso solamente me tomo el agua. Con miel también se desean o queso ricota, como lo dijo Marcos. Y si no, estas mismas galletitas las pueden utilizar como frisbee, porque están durísimas. Es que se llenan porque el reto es acabárselas. Tú le dijiste, primero te tomas los líquidos, después vas por estos picles y último llegas acá. Eso en el caso depende. Esto lo recomiendo si es que van a salir de la casa. Esto lo recomiendo si quieren estar sentados en casa viendo algo de televisión. Y esto si es que le antojo, ven que no es necesariamente algo muy grande, puede ser. Buenísima tu recomendación y después para sacarse el mal sabor, un buen chico. Con dos mil calorías. Y entonces te mandamos las calorías al diablo. Recuerden que se usa en caso de emergencia, son piqueos en caso de antojos. De hecho no es que tienen que todo el tiempo hacerlo. O sea, vamos a repetir nuevamente. Si Cintia está haciendo dieta, entonces si quiere romper ese régimen, tiene que empezar. Primero por agua. Sí, agua. Té, agua aromática o café. O cafecito para que le dé energía. Exacto. Segundo, si está en casa se puede comer unos picles, los que quieran. Eso no hay problema. Bajísimas en calorías. No hay problema. Son bajos en calorías. Si no, unas aceitunitas. Seis. Más o menos unas seis. Masticando despacio. Yo conozco unas afrentocitas que se llegan a comer hasta 30 al mismo ratito. Sí, ya, no es la misma magas. Y dice, a mí porque me alcanza, dice. No sé a qué se refiere con eso. Y si no hacemos un hummus con garbanzo. Sin aceite, solo agua, limón, pimienta y sal. Y sal. La vas a tener que hacer en vivo. Sí, sí, eso lo podemos hacer. Aceite de oliva no, ¿no? Aceite de oliva no porque le debes ahorrarse calorías. Ah, ok, listo. Igual queda muy rico. Acompañar algunas zanahorias. También vienen zanahorias, las baby zanahorias o pueden ser unos calcitos de apio. Sí, también. También una medianita, ¿no? Mucho apio. También pueden ser o berenjenas y disfrutan de la berenjena, ¿no? Y si cuando van a salir corriendo, tienen aquí unas manzanas con queijo. Con canela. Vas a tener que probar esta canela que está muy rara. Ya, 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 ya. Nada más que no tiene marca, ¿verdad? Y si también quiere someterse a un régimen mucho mejor, usted se puede comer una de estas galletitas porque al primer mordisco se le rompen los dientes y no puede comer. ¡Mira! ¡Mira, qué bueno! ¿Qué tal? ¡Máñame al aire! ¡Mira bien tu mañana, sí! No, otra cosa, las galletitas andolas porque las abrieron muy temprano. Dice la jefa que también estas galletitas las puedes tostar, que saben mucho mejor tostaditas, ¿ah? Sí, ya depende un poco de cómo se acomoden. Las opciones también son ponerle un poquito de miel, muy poquito para que cojan sabor. Con queso, queso, rico. ¡Perfecto! Y ahora te toca la prueba aquí. ¿Cuál? La prueba del juego. ¿Cuántas bolas le entran a Fernandito en su boquita? Bueno, yo... ¡Abra, abra! ¡Uy, Dios mío! ¡El país de tiburón! ¡Siete! Yo ya se los vi, siete. Yo le pedí a Aura unos tips, así que ella que es profesional me dijo que se puede, se puede. ¡Vamos despacio! ¡Vamos! ¡Reloz de jueguito! ¡Cuntamos! ¡Cuntamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, y once, doce. ¡Y ya se les sale! ¡Ya! ¡Me quiero ganar! ¡Oye, más! ¡12 más uno! ¡Cuidado de jueguito! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Abra, eso es su trece! En realidad, dice la época... ¡Nadie va a romperte el récord! ¡No, nadie! ¡Usted, mire, es la maestra! ¡Estás bien, estás bien! También dicen que estos flacos son tragones, ¿no? ¡Así es! Es que nunca hay que... ¡Ah, tú es nunca que valorar un libro por la portada! ¡Oye! ¡Aventurista! ¡Gracias por darlo más bien! ¡Gracias por darlo más bien! ¡Nos vamos con la aventurista Magallá ahora!